¿Qué tal y muy buenas noches? Gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Un hombre de Minneapolis ha sido acusado de asalto en tercer grado por golpear brutalmente a un conductor de un autobús de Metro Transit el pasado 10 de abril. Sterling Smith, de 26 años, compareció ante el tribunal este jueves mientras que la víctima se encuentra en casa recuperándose de sus heridas. El asalto ocurrió la tarde del 10 de abril en el norte de Minneapolis y fue cuando un pasajero a bordo quien capturó la golpiza en su teléfono y luego la publicó en las redes sociales. Según el portavoz de Metro Transit el ataque no fue provocado y el conductor no pudo defenderse porque estaba atrapado entre el cinturón de seguridad. Al llegar las autoridades encontraron al conductor con sangre en la nariz y también sobre el labio superior una herida en el párpado derecho y rasguños en la frente.